Y es el momento de compartir la jura del señor Ministro de Transporte, Mario Andrés Meoni. Señor Mario Andrés Meoni, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Transporte, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación nos lo demanden. Muy bien. Simplemente asumir el compromiso de seguir trabajando muy fuertemente para que la gente pueda tener mejor calidad de vida, en el caso nuestro del transporte. No se trata solamente de hacer obras, porque tenemos intenciones de que haya la linda estación, que por supuesto me encanta, tiene que ver con que mejoremos la calidad de vida de las personas, de cada uno de nuestros vecinos. A mi mirada, como ex intendente o como alguien que estuvo en la ciudad, la mejor manera de conectar, de conectar barrio, de conectar vecinos, de que realmente no haya divisiones, de que haya zonas deprimidas muchas veces, porque es de un lado o el otro de la vía, y eso termina siendo muchas veces un factor de disvalor, disvalor económico, social, y no tiene que existir en la Argentina. Cuando asumimos, el presidente Fernández nos pidió que trabajáramos para todas y todos los argentinos, donde, como siempre dice Alberto, donde hay una Argentina y un argentino, nosotros como gobierno nacional debemos estar acompañando y apoyando para mejorar esa calidad de vida de esa Argentina o esa Argentina. Un placer enorme que esté Sergio también acompañándonos siempre, no solamente porque es grato tener la compañía de quien es mi referencia política partidaria, pero fundamentalmente porque la verdad que lo que ha hecho Sergio y todo nuestro bloque de diputados es poder darnos la posibilidad de tener recursos, tener un presupuesto adecuado que nos permita firmar este tipo de convenios. Tenemos que tener esperanza de que va a pasar la pandemia, de que vamos a recuperar el trabajo de los argentinos y las argentinas, y que después, y vamos en cualquier lugar que vivamos, podamos tener la misma igualdad de oportunidades, sea en Navarro, en la Quianca, en Ushuaia, en Río Grande, o en un pueblito de nuestros alrededores, en cualquier lugar de la Argentina, todas y todas tienen derecho a vivir mejor. Muy buenas tardes a todas. Gracias.